¡Hali! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot y hoy les he traído el haul que mucho me han pedido Porque estoy haciendo el haul que me han pedido ya desde que grabé esta tienda que se llama Mumuso Este día que fui a la tienda a grabar, compré varias cositas junto a mi mamá y mi hermana Entonces les quería mostrar las cositas que compré porque ustedes me lo han pedido Porque yo les dije que les iba a grabar un haul, que me pongan en los comentarios que le den like Eso hicieron ustedes, así que ahora ya los compré así y les traje el haul de Mumuso Así que siéntense, pónganse cómodos, coman algo y ya vamos a empezar Para esta tienda llamada Mumuso he grabado un video completito haciéndoles un tour el segundo día de su inauguración Así que si no lo has visto lo voy a dejar en esta esquinita, por aquí, por aquí, por aquí Para que lo vayas a ver y conozcas más la tienda Esta tienda tiene productos coreanos, justo en la bolsa dice Mumuso Corea, entonces tiene productos coreanos Por ende son cositas, tienen diseños muy cuchi, bonitos, con dibujitos Así que yo quería mostrarles lo que me llevé Lo primero que veo por aquí es este wallet Este wallet que yo la compré y también la compré mi mami Me encantó porque a mí me encantan las billeteras de así pequeñitas, pequeñitas Ahorita las voy a enseñar de cerca Es pequeñita, tiene plomito, tiene un osito, dice Mumu Y me encanta, me encanta que sea chiquita y compacta Lo único que no me gusta es que no tenga para las monedas Necesito una billetera chiquita pero que tenga para las monedas también Esta se ve de esta forma, se tiene acá para tarjeta, tarjeta DNI o foto Y acá tiene para tus billetes Si no traes muchas cosas en la billetera como yo, te recomiendo tener una de estas porque me parece súper útil Y esta me entra en todas las carteras, hasta en las riñoneras Entonces por eso me encanta llevar algo chiquitito y no estar cambiando de billetera todo el tiempo Y este wallet chiquitito costaba 20 soles Este que veo por aquí es esto de aquí Que son hisopos Pero lo compramos en un pack que venían cuatro y venían así El pack venía así, venían cuatro hisopos así, de esta forma Y bueno ya cada uno, ya lo abrimos y lo separamos El mío es el rosadito, el de mi mamá, el de mi papá y mi hermana O sea, lo separamos en cuatro partes y cada uno tiene el suyo Nosotros usamos mucho los hisopos, yo uso también para desmaquillarme Entonces me cae perfecto También ya había un montón de diseños, de modelos así de cuatro Había uno grandote, de osito, había muchísimos Y todo el paquete me acuerdo que costó algo de 10 o 15 soles Seguimos con esto Yo me paro comprando algodones Este me parece súper útil y este costaba 10 soles Estaba muy barato Este es un algodoncito para desmaquillarse, para el agua micelar También para quitarse el esmalte, o sea, sirve para muchísimas cosas En este pack vienen 222 algodoncitos Acá te dicen las medidas Habían varios empaques, había uno de dibujitos Había uno rosadito, uno verdecito Y yo me llevé este porque decía organic Entonces como últimamente estoy tratando de comprar puras cositas así Pues me llevé este para ver cómo era Se ve que el color no es blanco blanco, sino es medio crema Así que bueno, vamos a ver cómo es Aún no lo abro porque yo ya tengo un paquete de algodones Así que os voy a mostrar igual de cerca para que vean cómo se ve Este sí me acuerdo que costaba 10 soles Después me llevé esto que me parece súper súper útil Los voy a mostrar de cerca también Me encantó para llevarlo en la cartera Yo que tengo brackets, como pueden ver Eso es mucho cuando como en la calle Tengo que estar llevando mi cepillo, mi hilo dental, muchísimas cosas Porque es más difícil limpiarte los dientes con los brackets Entonces esto se me hace súper útil Les voy a mostrar también la imagen que está atrás Donde te dice cómo usarlo Es como un bondadientes pero tiene sus cerditas arriba Que te ayuda a limpiar mucho mejor Me encanta que viene en dos packs así como si fuera un TikTok Y recuerdo que esto costaba 10 soles también Después también llevé este popsocker Que me pareció súper súper bonito Es rosadito y tiene un gatito al medio doradito Me parece súper lindo Yo estoy fan de este tipo de popsocker Y este popsocker costaba 15 soles Me pareció súper lindo Habían otros de 10 soles Pero es que este modelo me gustó más Entonces me llevé este Me encantó, me encantó, me encantó Después esto se llevó mi mami Este es un set de brochitas Este estaba 15 soles Tienen brochitas que me parecieron muy buenas Ella me preguntó qué tal me parecía Porque yo me maquillo más con brochas que ella Entonces me pareció muy buena Porque tiene tres brochitas difuminadoras En distintos tamaños Y eso para mí es esencial Me encantan las brochitas difuminadoras De verdad que es la brocha que yo uso más También tiene una grandecita para polvitos Y una delgadita para delinear Una para sombrita Y otra para peinar las cejas o pestañas Me pareció súper útil Y viene en este estuchito plástico Que también puede servirte para llevar en la cartera Me pareció súper bueno A 15 soles Perfecto porque vienen varias brochitas Y terminamos con esta bolsa Vamos con la siguiente En esta bolsita tenemos cositas más grandes Se nota un poco más llenita Entonces tengo esta vinchita para desmaquillarte O para lavarte la cara Me encantó Este estaba 10 soles Está súper súper linda Y se estira bastante Miren Está perfecta Vía de gatito De animalito De comijito Y así Pero yo me llevé esta Del asito Y esta estaba a 10 soles Me encantó ¡Ay! Esto me encanta Este pañuelito Estoy súper a llevar en la cartera Vienen varios Vienen bastantes Vienen Vienen 18 Vienen 18 Los diseños están súper lindos Tienen tres diseños Este de aquí estaba a 10 soles Y vienen 18 O sea no manchen A mí me encantó Más bien Habían varios diseños súper lindos Que tienes que ir a ver el video Para que veas los demás diseños Yo me llevé este Pero quiero volver a comprarme los demás Porque estos son súper útiles Y están súper buenos Para tener en la cartera Para llevarlos siempre Es necesario como tener papelitos Por si te enfermas Por si te sucias Por si quieres ni algo Ni papel Muchas cosas te pueden pasar Sigamos por aquí Tengo este cosito Que yo lo amé Lo amé Ahorita los voy a mostrar de cerca También ya los he abierto Así que los voy a mostrar también Cómo es cada uno Son mondadientes Y vienen un montón En este paquetito Este es un mondadiente especial Porque tiene pues El finito como para quitarte La comida entre dientes Pero también tiene hilo dental acá Entonces eso me parece Súper súper chévere Súper esencial El estuche está grandecito Como para tenerlo en tu casa Pero también había otros Parecidos Pero que eran mondadientes Para llevar en la cartera Porque cada uno venía En un estuchito Así que también puede ser esa opción Este también costó 10 soles Ok Después está este cosito Que ya lo abrí Porque lo tenía que probar Para contarles Sí Este cosito es para lavarse el rostro Y viene así De esta forma Me pareció súper lindo Estaba 10 soles también Y dije bueno Vamos a probar Es una esponjita Con silicona encima Que te sirve Esta parte te sirve Para lavarte el rostro Para jabonarte bien Así 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 Todo Y esta partecita de acá Como tiene las puntitas más grandes Te ayuda a masajear el rostro Después de lavártelo Y me pareció súper útil Me encantó Uso mucho este Y también uso la esponjita Que compré en Milagüe Que ya les mostré En un haul anterior Y por último Pero no menos importante Esto fue un regalito de la tienda Me encantó Me pareció súper bonito Ahora que estamos tratando De cuidar el medio ambiente Hay que tratar de no usar Bolsas plásticas Yo sé Yo sé La bolsa Me encantó Para llevarlo de shopping Cuando vaya a gamar Cuando vaya de compras Acá puedo poner todas mis compras Y decirles que ya no me den Bolsas plásticas Entonces me encanta Porque estamos ayudando al planeta El diseño es súper bonito Es de uno de los personajes De la tienda La tienda tiene un montón de personajes Miren Aquí en la etiqueta sale Casi toda la tienda Tiene como almohaditas de este Tiene tomatón de este Como que De cada personaje Tienen cositas Por ejemplo En este bolsito Tiene el osito Y me pareció también Súper lindo Negrito Combinable El material está súper bien Tiene un brochecito acá Este como fue un regalo No me acuerdo el precio En el video que grabé en la tienda Seguro les dije Cuánto me costó Me parece que estaba 10 o 15 soles Y terminamos con este video Fue súper rápido Súper bonito Lo quería hacer Porque ustedes me lo pidieron Y aparte quería compartir Las cositas que pueden encontrar En esta tienda Que a mí me gustó mucho Y son cositas muy curiosas Ya quiero volver Y comprar más Así que siempre trato De darme una bolsita por ahí A ver qué hay de nuevo Y siempre que encuentro Cositas nuevas Les muestro por mi Instagram Por historias de Instagram Así que si no me sigues Te invito a seguirme Que este es mi Instagram Margot Valdés Luego fotitos seguidas Hago historias Les muestro tienditas Les muestro ofertas Y muchas cositas Que les pueden gustar mucho Así que te invito Que me sigas por ahí También tengo otras redes sociales Que te voy a estar dejando En una de estas esquinitas Y no te olvides De suscribirte Y darle like a este video Y comentarme aquí abajito Qué cositas te gustaría Comprarte en esta tienda O también cuéntame Si ya fuiste a la tienda Y cuál fue de tus cositas favoritas Que encontraste ahí Entonces babies Nos vemos en el siguiente video Que va a ser muy pronto Ya saben que estoy trabajando Arduamente para que los videos Estén más seguidos Más seguidos Así que nos vemos En el próximo video Bye